La cancha de fútbol 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 Ya la pasamos, no? O aquello también No, esta es la parte de la afuera Ahhhh Para el centro La comisaría del pueblo Era la conchicería del pueblo, no? La cancha de fútbol La cancha de fútbol La cancha de fútbol Chupá, señor La cancha de fútbol La cancha de fútbol No filmaron No hicieron esto No hicieron esto Usted no hicieron eso Ah, si Esto es la quebrada del Toro, no? Esta es la quebrada del Toro Claro, como la nadora es solada acá Ah, entonces los cobre vio que teníamos una especificidad faltada. Pero aquí tiene mucho verde. Claro, acá es mucho más verde que allá. Qué verde. Bien, bien. No sé, yo sé dónde se me abrió el amigo acá, él se me abrió en Cafelletti. En Cafelletti se iba a chupar tu albino. Yo lo veo visitando a Poder. Qué lindo color, chiquitito. ¿Se ve esta, Ana? Sí. Qué lindo. Sí. 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 Sí.